...deboche, que gracias a Julio Tapibiro, que está con tu casa. ¿No hay otro? Con el otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la altura. Sí. Es la última. y ahora La luz se ha dormido, se confía en su esperanza, no esperaba pasar en cosas. Me está luciendo que si eres pincelada de marfil. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa. Y se me regalizó el pilar, con la última de gris. Con la última de gris. Y me traía una ternura esa que no pude encontrar. No me vieron a subir, me moría de haber señalado. Y me quedó compañía para no darme luchar. No se importa lo que vamos a dar. No se importa lo que vamos a dar. No se importa lo que vamos a dar. Que no seamos queridos, mire. Por eso me pedimos. Ya no puedo equivocarme. Soy la última que llevo a ver tu mar, mi digno amor. Es que el amor de la luz y el amor de la luz te están diciendo a las caras que alcanza tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el pecanazo que siempre está pagando para hacerme trazar. Se leponerme a este último fracaso Se lepon grito Como andas 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 No Ya te vienes a convirarte, que no te amo, querido.